Y después de este gol de Jefferson Montero, de inmediato todo el mundo empezó a especular. A ver, ¿quiénes le hicieron goles al Madrid? Bueno, ¿y al Madrid? ¿Y quiénes le hicieron también goles al Barcelona de España? Aquí hay un recuento interesante de algunos de esos goles de ecuatorianos, no clubes ecuatorianos, jugadores ecuatorianos que le marcaron o al Madrid o al Barcelona. Porque todo el mundo lo pidió, todo el mundo lo preguntó, aquí está. Tanto de goles de Quiñones en la inauguración del Monumental. Año 88. Año 88 frente al Barcelona, tanto que se marcó en el Estadio Monumental. Bueno, ¿se marcó o no se marcó el tanto, Diego? Esa bola no entró, soy sincero, el árbitro consideró que sí. El partido terminó 2 a 1 y para la estadística es gol de ecuatoriano frente al Barcelona de España. 1988, ese día también MLE que enfrentaba a Peñarol o en ese mismo torneo. Esto es en Río de Janeiro, el Mundial Interclub, este se jugaba y que lo ganó Corinthians. El Necaxa disputaba el tercer lugar del torneo frente al Real Madrid. Y Alex Aguinaga estaba ahí en el año 2000 frente al Real Madrid en el equipo del Necaxa. Anotó el penal en la tanda de penales donde también llamaron a otro ecuatoriano para que ejecute y marque gol oficial frente al Real Madrid. Agustín marcó el tanto de la definición, marcó el tanto que le dio la victoria al Necaxa sobre el Real Madrid. Y este es el tanto de Agustín Delgado de penal, venciendo a un Iker Casillas que tenía, ¿qué? ¿18 años? A ver, saquemos cuentas, eso fue en el 2000... sí, 19 por ahí, ¿no? Triunfo entonces en ese partido por el tercer lugar entre el Necaxa y el Real Madrid cuando jugaban en el Mundial de Clubes que, reitero, lo ganó Corinthians. Eso fue en Río de Janeiro, ahí estaban. Más ecuatorianos que lo anotaron al Real o al Barça. Seguimos el recorrido, este es un golazo. En el Valladolid, Jaime Iván Cabiez, esto fue en el año 2000. También en el 2000 fue esto, si no me equivoco. Y le anota al Barça Jaime Iván Cabiez, del cual todos preguntan hoy, ¿dónde andas? Tranquilo. Y ahora, informe oficial, no me adelanto, no nos adelantamos a decir nada todavía. El José Sorrilla de Valladolid marcaba este tanto de chilena. Pónganlo otra vez, repríselos, vale la pena. Qué bonazo que es el de Javier. Y sabes que la semana siguiente a ese gol, Rivaldo hizo uno de chilena también espectacular. La semana siguiente en ese año en España, recuerdo. Esto es más recientemente, ¿no? Christian Novoa por Champions League temporada anterior, marcándole al campeón, al Barcelona de penal. Esto fue en Kazán, el tanto que le daba la ventaja al Rubín Kazán, poco antes de que acabe la primera parte. Felipe Caicedo le muestra su potencia a Piqué en esta jugada, precisamente. Se duermen, se duermen con el ecuatoriano y aparece el delantero que estaba en ese entonces todavía en España, jugando con el Levante, Felipe Caicedo para anotarle al Barça la repetición. Se confía a Piqué, se confía a Piqué, juega mal Piqué, juega mal Valdés. Y no le pueden hacer eso a Felipe Caicedo. Tanto que él iba a dar el empate al Levante y que era la salvación, porque este equipo recordemos que estaba peleando el descenso. Y el más reciente, que todos lo comentan y lo siguen analizando, lo siguen disfrutando y lo siguen queriéndolo ver. Nuevamente, Jefferson Montero que le anotó al Real Madrid. Aquí están las acciones, gol que se lo anotó ayer. En el partido que terminó 3 a 2 a favor del Madrid. Pero el gol del empate lo puso Jefferson Montero en una jugada en que se equivoca, despeja mal el Madrid. Y Montero se encarga de hacer lo que hacen los grandes jugadores cuando le dan una posibilidad o alguien comete un error. Hacérselo pagar.